Hola Juega de Torol y que todo el mundo estamos en Dead Island Y estamos haciendo misiones secundarias ¿A que si? No mas Uy man, he subido un nivel Por salir, por reparar Ahora has entrado a alguna misión, ¿no? Madre mía, estás rota ¿Eh? Estás rota Si, no me das Yo, yo, si, el de la coso Que me suba Supervivir A ver, siguiente, siguiente, siguiente misión A ver que veamos, que veamos Consigue bengalas, venga Que la de las bengalas es muy complicada Que me da, que me da guau A ver, que me da guau Que me da A ver lo que tardamos en volver No te quieres esperar a que se abran las puertas ¿Quieres ver como no me hace falta? Bueno, si, tal vez un poco de ayuda psicológica me haga falta Pero Joder, mierda, ahora no me sale Hombre, lo que tiene que te choques contra la palmera Uuuuuh, adiós ¿Eh? ¿Eh? Que triste Estoy volando, ¿verdad? Uy, espera Espera, espera Estás volando Se te han quedado las ruedas enganchadas Se te han quedado las ruedas enganchadas en la valla esa Bueno, pues saltamos para atrás No, no me deja, no me deja Joder Joder Esto que coño, que cojones, tú La teja enganchado Que vamos, que vamos, que vamos, que vamos Que vamos Creo Solo me jodas Madre mía ¿No estás visto un coche que haga esto? Dime tú Si, jugamos alguna vez contigo, ¿sabes? Esperate, que ahora creo que cae encima de alguien que también me está bloqueando Ah, vale Bueno, vamos para allá Que mareo coño, estoy pegando ya aquí Uff Hola mujer, nos vemos Es fucking insane Me pedí limosna, pero yo es que no doy limosna a los pobres Soy demasiado agarrado Que va la persona eres Soy demasiado agarrado No sé si es por aquí Guerra Vuelvo a estar en duda Pues no sé sigues el mapa, ¿sabes? ¿Sigo el mapa? En realidad no En realidad solo tienes que ir al faro y echar para abajo Ahora me dice el mapa que dé la vuelta Espérate, estoy abandonando el zoraljo Un momento El mapa se vuelve loco Mira, eso mira, eso Mira, eso mira Papapapapapapapapa Espérate 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 Espera, 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 ahora es por aquí. Me la tienes ahí esperando. Esa es tu fan. Esa es mi fan. Es mi Fanta. Como el negro, como se fusiona con el asiento. Toma el agua. Se esta mojando el coche, eh. Se esta bebiendo agua dentro del coche. Como conduce sin pisar los pedales. No pasa nada, el coche va bien, no? Ya esta. Tranquila. Esto es un hibrido, es de eso. Tu confía en mi, soy negro. ¿Cuáles eran las siglas, jefa? Eh? Las siglas de las palancas. Bueno, no lo se. Hola. La siglas de la palanca es 1, 2, 3, 4, 5, 6. A mi no me diga. No, eso no. Digo de... de... embrague y freno generador. Pues son embrague y freno generador. A ver. Ya esta. Esto que es fácil. Nos hemos ahorrado... menos... más 15 segundos. Uy, uy, uy. Uy, uy. Uy, uy. Por ahí no es. Esto me lo estas pidiendo el joder. Venga ya. Me estas cortando la diversión. A ver. Pues es por aquí. No, mira. Yo te espero aquí. Tu ve. Iba a poder por allí. Tampoco si se han sentido contra... ¿Que misión tienes? Si, la misión. He perdido la conexión con Steam. Ah, pues adiós. Ah, pues estoy solo en el... Bueno, a ver. Vamos para allá. Vamos para allá. Vamos para allá. Uuuh. Hostia. Hostia. Esto es una mala idea, eh. Hostia. 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 ¿Con que me he estrellado? Oh, Dios. Oh, Dios. Que no. Hostia. Ya se ha pasado. Espérate. Creo que estoy yendo mal, eh. Hay que ir al faro. Y el faro... ¿Por qué me pone uno de dos jugadores? Es que no hay que ir al faro... Es que... Porque... Hostia. 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 Esto es la polla. A ver. Vamos para allá. Es por aquí. Me ve, ¿no? Aquí es donde está Dimitri. Si no, que está conduciendo esto solo. No sé. Vas a abandonar la zona de juego. Que no. Tranquilo. Confía en mí. Si. Bueno, creo que por aquí no cabe el coche. Buenos. Ahora hay que abrir esto. ¿Abre? ¿Hay que abrirlo? O sea, abre con... Esa del coche... Esto no es abrible o sea, que lo rompes o... ¿Se puede? No lo sé No, no parece O sea que por aquí no se puede pasar Claro, es que se abre del otro lado, ¿verdad? Y si me voy para acá abandono la zona de fuego, ¿no? ¿Sabes? No quepo por aquí No quepo No puedes, ¿no? No Hostia Hostia, que no deja Que se me ha buggeado el personaje ahora Que entonces lo ha portado tomado por culo Sí, estoy aquí en el búnker este Hola, doctor ¿Quién es? Cuidado, que yo el coche no lo manejo, ¿eh? ¿Podría con el coche subir la montaña? No, era demasiado bonito para ser cierto Pero sí puedo Ir por ahí No, no puedo porque las escaleras están en este tonal de un titanio extraño Anticoches Pues no sé, tenemos que dar toda la vuelta, lo saben, ¿no? ¿De qué sirve subir aquí? Que me recuerda al Far Cry, que había reliquias en los búnkeres No, esto es lo del Dimitri Lo del avión Pero aquí no es En este búnker no, es en el que hemos ido antes Sí, es en este que la puerta revienta ¡No! 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 No, aquí hay algo Una llave inglesa andeble A ver, soy un negro Soy un negro explorador ¿Dónde vas? A intentar llegar a la misión Pero me da a mí que no, ¿eh? Si es que te lo he dicho, hay que ir al Faro ¡No! ¿No puedes teleportarte? No, ¿verdad? No ¡Ah, sí! ¿Qué pones? Ah, no, claro, pero estará dentro y la puerta estará cerrada Bueno, pues... Voy a hacer magia de la edición Que es básicamente cortar y cuando lleguemos continuar grabando ¡Abuelito, dime tú! Ahora hay que saltar Salto de fe No, espera Sí, es por aquí, es por aquí Confía en mí Se ve borroso Igual que antes, vaya tela No sé dónde estoy yendo Si no, por aquí Y te tiras Te tiras por un sitio por el que no puedes pasar Me estás perdiendo, ¿eh? ¿Yo? Si eres tú el que se mete por sitios imposibles Yo iba por el buen camino No, no La senda del buen camino la perdiste hace mucho Ahora te comen los dos zombies Tú son Estos sí, pero aguantan más que... Mira, aquí es donde quisisteis poner el coche ahí Con ese ¿Eh? Aquí es donde quisisteis poner el coche ahí Donde está ese Sí, tío Es verdad Es que había que ir al faro Es que era desde el faro Es que... ¡Ah! ¿Y lo conseguí o no lo conseguí? Pues ya está No Se cayó el coche al suelo Pero lo encajé ahí durante un segundo Una décima de segundo cumplí el sueño La misión esa que había allí Era de... Principal, ¿no? Sí, es la de la... Hacer las furgonetas blindadas Sí, bueno Suerte es Aunque vayamos ahí no pasa nada O sea que... Es que... ¡Hola! Es por aquí Sígueme, ¿eh? Confía en mí ¿Por qué no confías en mí? ¿Qué te he hecho? Pues no sé ¿Por qué me has hecho dar una vuelta entera? Joder, confía en mí Tienes el arma a reventar Yo no La tengo a la mitad A hacer daño ¿No hago daño? ¿No hago daño? Es falta que pilla el mato Yo veo esto como voy a hacer daño Gracias Uy Así sin querer Yo no te... Espera, ¿no te podía resucitar? Sin que de... Pues creo que sí Si te acercabas y le dabas a la F, creo Sí, bueno Pero es que si me están pegando 50 No, si me parece que voy a ir a hacerte compañía Sí, voy a hacerte compañía Ah, pues no, mira No me he muerto No... Ay, si tenía la furia ¿Por qué no he usado la furia? Y mi off Aquí Mi off Un puño americano Madre mía Madre mía, estoy reventado Necesito una Coca-Cola Si ves una Coca-Cola, dímelo Ya puedes... Reanudar... Soy edición Mi edición está remunada hace 20 minutos Oh, Dios mío Tengo una caja Soy... Soy un negro Y te he hecho a paros Aquí hay Coca-Cola Sí No, es una vengala Oh, muero Muero Cómo que muero Uff Uff Hombre, pues por ti no habrá sido que no haya muerto, eh Pues por mí Vamos ahorrando 20 subidos Vale, acaba... Madre mía, eh Acaba de ser La furia más inútil del mundo en evento Se me acaba de fisear el juego ¡La furia más útil del juego! Oh, señores y señores Cómo se activaba, no me acuerdo A la Z La furia más útil del mundo Vamos Me van a dar un premio por esa furia La hostia ¿Y yo para qué quiero estas cajas? ¿Dónde estás? Toma caja Oh A ponerlas aquí Para subir Pero no te hacen falta Porque puedes buguear la lancha Y subir Eso no es lo que aparecía en el trailer este En el trailer de Daila, ¿no? ¿El qué? La lancha esta ¿Tú te piensas? Me acuerdo yo ahora De lo que pasaba en el trailer Que estaban los tíos ahí dentro Y volaban por los aires en la lancha ¿Tú te acuerdas ahora De lo que el trailer De cuántos años Hace ese trailer? No sé Yo es que me acuerdo Por el literal de Ahí hay un avión estrellado ¿No será ese el que tenemos que ver? Creo que no, ¿no? No lo sé Yo voy Venga Para ver Para ver que hemos abandonado la zona de juego Y que como sigas Pues Ah, no, es un barco No es un avión ¿Ves? Yo he atajado Adiós ¿Eh? ¿Ti ando de lado? ¿Por qué ando de lado? Espérate que también hay que coger una Ahora Hay que coger una bengala más Una bengala más ¿Qué coño? ¿Y tú te has ido? Una bengala Más El silencio ese Creo que lo dice todo, ¿no? El silencio ese dice que necesito Coca-Cola Coca-Cola ¿No puedes decir marcas? Que no me han pagado Coca-Cola lo he dicho Esto se ha perdido Yo te perdono Pues no sé cómo se llama Luego veo cómo se llama la de este juego Carne Uh, carne Que bien ¿Se llama carne? No Ahí había carne Dame carne, lerdo Uh, hay una escalera Eso significa que se puede subir Yo quiero un coche Sí, pero es que ahí no hay coche ¿Qué me dices? Hay que ir andando Andando Qué útil es subirse aquí Hay miles de cosas Madre mía Un arma legendaria Joder Sí que es rentable, ¿sí? Sí, sí, vamos Una pala para pegar Palazos ¿Qué dices, tío? Cada vez que intento hacer alguna gilipolle Me sale por el culo Toma No, por el culo Te sale mierda Y lo rica que está la mierda Aquí hay un coche Pero no creo que te sirva ¿Por qué? Porque está reventado Perdido Bueno, eso es de los míos Entonces Tiene oxido el coche Ah, bueno, bueno Entonces te perdono Tablón de madera Ay, no hay Coca-Cola aquí O algo, por Dios Bueno, yo me voy corriendo a la base Hola, compañera Pues yo creo que me voy a morir Me voy a suicidar o algo Por no ir andando Joder, pues llegarías antes Fíjate tú que te digo Sí, así yo le di a la base ¡Ay, no! Mira, aquí hay un coche Creo Falta que arranque Arranca No, no arranca Viene a por mí No me mate Ah, sí, matame O no lo sé No O sea que te mate Es para una hora cerca mía Yo creo que no me deja Tío, coger el coche A ver si pillo un coche Y vengo a por ti Podré ¿Podré buggear la montaña? ¿Por un puto zombie que hay, tío? ¡Ahí sí! ¡Inside the montaña! No, no me deja bugar la montaña Entonces, ¿qué me tiro o qué? ¿Me suicida? No sé ¿Suicida la vida? ¿Qué es la vida? Suicida Hola, buen día Buenas ¿Tienes un momento para hablar de Jesucristo? ¿Tienes un momento para hablar de lo que es no ser un zombie? Yo si estoy en montaña Si estoy con estas cosas tan... Ahí está Débetelo todo He atajado, he atajado Estoy cerca del faro Pues dichoso tú Yo estoy aquí sola y amarga Ahora voy Estoy yendo Voy a ir con el coche Da un minuto Da un minuto ¡Ay, ay, ay! Hay gordos con bañadores Es gracioso porque Hay en todo el juego Entonces es gracioso Mejor en la palanca Pero cuando te dejas sin aguante Pues... Sí, bueno Es que me cago en la puta Es que mira que te lo he dicho Por ahí no era, no Pero tú querías ir por ahí con el coche Pues nada Hemos ido por ahí con el coche Y a buscar el coche No me quiero imaginar tu cara en este momento Voy para allá Acabo de tener una idea Que... Que ya no Pero... Apártate 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 ¿A dónde estabas? Ah, sí, ya me acuerdo Espérate Pues no sé Sigue la línea verde ¿Sabes? ¿Línea verde? ¿Tú tienes una línea verde? O sea, el puntito verde Yo soy lo verde Este, perdón Suba Digo, subito A mí me quedan 60 metros ¿Sabes? Hola, no te recomiendo quedarte mucho tiempo aquí Vienen mis compañeros A ver, es que me gustaría curarme Hombre, yo, yo te curo Ven, chupa A ver, sería gracioso Sería gracioso A ver A ver Hola Hola Eh, 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 eh No, te saldrá en el otro borde. No, en tu cara. En mi cara, en mi vida. En mi cara, en mi vida. Mi vida, tu vida, mi vida, nuestra vida. Hola, China. ¿Quieres un poco de negro? ¿Quieres un poco de negro? ¿Quieres un poco de Draven? ¿Quieres un poco de Draven? ¿Quieres un poco de Draven? ¿Quieres un poco de lo que hiciste? ¿La pintura está allá? Ahora... ¿Para qué? Claro. Yo es que soy un... Soy un boss. Yo soy... Yo soy Snake. ¿Dinero? No quiero dinero. Quiero un martillo. Sí, esa es la misión que yo iba a hacer. Entonces, seguimos a James a esta pintura, así que... Seguimos a ver a los dos transformadores. Pero él ha ido. Bien. Bien. No me he dejado. Te he dejado aquí. Hay que reiniciar el ordenador. Espérate, coño, que mi ratón está haciendo de las suyas. Reinicio el ordenador. Como todavía no entiendes de informática, eh. Hay que reiniciarlo a golpe. No, no, es broma. No sé cómo se reinicia. No he pensado... ¿Qué? Solo tal vez... A lo mejor... Es posible... Que no sea esa... La misión? Yo evito no pensarlo, la verdad. No te voy a mentir. No hay nada que levantar No seas un cuchillo No hay nada que decir No hay nada que decir No hay nada que decir Eso para ti Pero si la misión que tienes está aquí al lado No hay que subirse al coche ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo no te vas a subir al coche? ¿Y qué hago con el coche? ¿Cómo lo vendes? ¿Lo vendes al tío este? No puedo vendérselo, si no lo haría Vendería a mi primogénito ¿Por qué yo soy nivel 8 y tú eres nivel 4? Pues no lo sé Ah, porque no me he subido Se me está olvidando subirme niveles Entonces tendrá bonificadores de experiencia No, no tengo ningún bonificador de experiencia Pues muy mal, debería tenerlo De hecho... No sé ¿Habéis encontrado el plan? ¡Iros a un hotel! ¡A un hotel! ¡Iros vosotros! ¿Quieres venir aquí? ¿A dónde? A la misión que tienes tu marca ¿Hay que coger el coche? ¿Quieres venir? Que hay un matón Debo yo... No, yo esto no lo veo... Yo esto no lo veo cara de matón No, ese no Esto tampoco es un matón ¿Ves? Le pegas... Le pegan... Le mueves... No es un matón Te pegan cada hostia, tú Los tíos son nivel 8 Hala, yo hago las señas de socorro Venga Venga Yo estoy aquí Sí, gracias Estoy aquí partiendo de la cara al matón Ya ni matón, ¿ves? Gracias a mí Porque no lo has pegado ¿Quieres hacer el favor de cubrirme? Yo te hago el favor Pero solo el favor, ¿eh? No te quiero Que cuantas más cajas voy poniendo Más gente viene Ey, ey Hola, vaquera Ya estás matando Ya estás matando Es que... Es que... Es que, ¿eh? ¿Por qué estaré yo matando, sabes? Porque te gusta mal Eres una mala persona Es una cajanda Me quitas las kills He metido una hostia No, a mí no me meten nada Se las meto yo a ella Sí Ya ves tú Mira, mira las hostias que le están metiendo Bueno Javier, yo tengo que sacarme el garrote Espérate Tengo un botequín No, no me necesito usarlo ¿Qué he dicho? ¿Pero quieres usar las cajas que tienes a mano, muchacha? Sí, la que acabo de llevar yo antes de que me maten Esa caja Exacto ¿Pero quién la ha puesto? Yo Por supuesto Porque tú No me has ayudado Cuando te he pedido ¡Ay! ¡Cuánto rencor noten tus palabras! Eso no se hace Eso está feo ¡Eso está feo! Nos ha dado un mod Bueno, vamos a hacer esta misión Venga A ver, misión A ver Tienes que Hay que encontrar Una opción ¿Pero se supone que no me Me hacen del faro? No se como se hace No se arreglar pantallazos azules de Windows Lo siento Es una misión imposible Ah, vale Coño Joder Que cariño No tienes idea Sígueme Madre mía, eh Madre mía Que Vámonos Hay que montarse en el coche En el tan ansiado coche Espérate que dé la vuelta Dos minutos No, si no me pienso montar Hasta que no estés parado Si no tuviese penalización al morir Pero pierdo dinero Bueno Bueno, venga, monta Penalización al morir Se monta por el otro lado, eh Ya, pero estaba viendo Que no te moviese Somos ingleses Aquí conducimos Por la derecha Que triste Conducir por la derecha Si tú conduces por la izquierda Por la derecha Yo no Yo conduzco por la izquierda ¿Dónde está el volante en un coche? En la izquierda ¿Dónde está el volante en el coche? En este a la derecha Pues ya está Pues yo digo en los españoles No hay problema Míralo ¿Eres tú que te bajas? Pero es que no ¿Ves que no puedes subir con el coche? Sí se puede Pues déjame pasar Al final me pisarás y me matará Bueno, pues aquí se queda Vámonos Al matón ¿Dónde está el matón? Ah no, aquí no había ningún matón ¿Y el matón? Aquí no había un matón ¿Qué te pasa? ¿Dónde está esta vecina? Le faltó un esterman Bueno, creo que voy a dejar aquí el vídeo No sé cuánto llevaré Bueno, yo no lo calculo esta vez Bueno, no sé Pongamos que llevo 20 minutos Bueno, espero que os haya gustado Like, favorito A ver si hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias!